Bienvenido a la review de Mining Gadgets. Hoy vamos a estar viendo de qué se trata el mod y sus características. El primer crafteo que vamos a necesitar para obtener nuestro Mining Gadget es el siguiente. Como ven es bastante simple el crafteo. Utiliza 3 diamantes, 4 de hierro, 1 de redstone y este ítem que está acá al centro que es un módulo de mejora en blanco. Este ítem de acá que se hace de la siguiente forma lo vamos a utilizar tanto para craftear el Mining Gadget como para craftear el resto de mejoras del mod. Así que sería como un ítem core, lo vamos a utilizar para todos los crafteos. Y bueno, haciendo este crafteo vamos a obtener nuestro Mining Gadget. Con respecto al funcionamiento del Mining Gadget no tiene mucha ciencia. Es una pistola láser que nos va a permitir minar bloques. El funcionamiento es el siguiente. Presionamos clic derecho y bueno, con este rayo vamos a extraer bloques. Si yo le apunto un bloque y le doy clic derecho, como ven, saca el bloque y consume un poco de energía de nuestro Mining Gadget. Ahora vamos a ver también cómo podemos cargar esta herramienta para minar. Con el tema de las configuraciones funciona de la siguiente manera. Para acceder a las configuraciones del drill este, del láser, tenemos que presionar Shift y clic. Y vamos a abrir el menú de configuración del láser. Como ven, lo primero que nos sale es el tamaño de minado, que en este caso es 1x1 porque todavía no hemos utilizado ni le hemos aplicado ningún tipo de mejora. Después tenemos el rango, que el rango nos va a permitir minar a más o menos distancia. Como ven, si yo dejo el rango en 1 y quiero minar este bloque hasta que no esté a un bloque de distancia, no lo voy a poder minar. Después podemos configurar a nivel visual el láser. Podemos cambiarle el color. Por ejemplo, podemos poner el color azul. Después el color de adentro. Y también le podemos cambiar la animación de cuando quita el bloque. Como ven, si yo ahora le doy. Lo desvanece al bloque en vez de disminuirlo. Esto es ya a decisión propia como lo quieran modificar. Después tenemos el modo precisión. Que nos va a permitir que una vez que minemos un bloque, directamente el láser frene y deje de minar los otros bloques que están atrás. Y por último tenemos el volumen que lo podemos regular a gusto propio. Como se habrán dado cuenta, nuestro Mining Gadget utiliza energía para funcionar. El problema, uno de los problemas que tiene este mod, que me parece un pequeño gran problema, es que no tiene ningún tipo de fuente de energía para cargar la herramienta, digamos, ¿no? Bueno, existe un mod que es del propio creador de este mod que se llama Charging Station. Que sirve para esto. Pero bueno, es importante también que sepan que como es un mod que está pensado para funcionar con otros mods. También es compatible con muchos mods que generan energía. En este caso, bueno, yo lo probé con estos dos mods que ven acá. Acá tengo del lado izquierdo un panel de Solar Flux, que como ven si le coloco el Mining Gadget lo carga sin problemas. Y de este lado, bueno, tenemos un panel del mod Powa, conectado a una batería del mismo mod. Y como ven si lo coloco adentro, también lo carga sin problemas. Para poder mejorar nuestro Mining Gadget vamos a necesitar hacer la tabla de modificaciones. La tabla de modificaciones se hace de la siguiente manera. Como ven es un crafteo bastante simple. En esta mesa vamos a poder colocar nuestro Mining Gadget en esta ranura que está acá, que es la única que hay. Y en la parte de adentro vamos a poder colocar las mejoras que después vamos a poder ver en la interfaz del Mining Gadget. Como ven hay bastante tipo de mejoras, así que vamos a estar viendo que hace cada mejora. Bueno, empecemos por las mejoras del lado izquierdo. Tenemos para empezar la mejora de Siltouch. Esta mejora, como el nombre lo dice, nos va a permitir añadir Siltouch a nuestro Mining Gadget. Después tenemos la mejora Void Junk. Esta mejora es una mejora muy interesante que nos va a permitir añadir filtros para poder eliminar ítems que no necesitemos cuando estamos minando. Por ejemplo la Cold Stone, que es un material que suele llenar bastante nuestro inventario. Vamos a poder agarrar y colocar uno de Cold Stone en el filtro para que en el momento que estemos minando toda esa Cold Stone no se acumule y se vaya eliminando automáticamente. Después tenemos la mejora Magneto. Esta mejora nos permite que cada ítem que es minado se añada automáticamente a nuestro inventario en vez de caer en el piso. Después tenemos la Upgrade Freezing. Esta mejora lo que hace es detener el agua y la lava para que podamos continuar minando. Es una mejora que la verdad es muy interesante. Probablemente les esté colocando en alguna parte de la pantalla alguna demostración para que vayan viendo cómo funciona cada mejora. Después tenemos la mejora Light Placer que está también bastante interesante. Lo que hace esta mejora es va colocando una fuente de iluminación. Cuando el nivel de iluminación es menor que 8, coloca una fuente de iluminación y no tenemos que estar colocando automáticamente a Antorch. Después tenemos la mejora Power que nos va a permitir hacer un camino en el caso de que estemos minando y en la parte del piso haya agua o lava. Lo que va a hacer es reemplazar esos bloques y va a colocar un camino de Cold Stone para que no nos caigamos o nos quememos. Después tenemos la mejora de 3x3 de radio. Esta mejora lo que hace es aumenta el rango de minado. En vez de tener 1 de rango pasamos a tener 3 y podemos minar un total de 9 bloques simultáneamente. Por último tenemos las mejoras que van por tiers. Tenemos primero las mejoras de eficiencia. En este caso la mejora de eficiencia va desde tier 1 hasta tier 5. Algo que tiene que ver con estas mejoras es que si yo intento colocarlas juntas o stackearlas no voy a poder. Por eso mismo es que van por tiers. En este caso como ven yo coloqué el tier 1 que equivaldría en este caso eficiencia 1. Si quiero colocar el tier 5 no voy a poder hasta sacar el tier 1 y colocar el tier 5. Lo mismo pasa con el resto de mejoras que tienen que ver con la energía, la fortuna y el rango. Después bueno acá tenemos la mejora de la batería. Desde el tier 1 hasta el tier 3 lo que cambia es que aumenta en mayor tamaño el almacenamiento de energía que usa el Mining Gadget. Después tenemos las mejoras de fortuna, de fortuna 1 hasta fortuna 3. Y por último tenemos la mejora de rango que cada mejora aumenta 5 veces el rango de minado de bloques que tenemos. Y bueno esto es todo lo que nos ofrece el mod Mining Gadgets. Espero que les haya gustado y que les haya sido informativo para entender como funciona. Y nada gracias por ver el video. Gracias por ver el video.